Hola, hola, raza que nos está viendo en vivo y a todo color, nos encontramos aquí en el campo pesquero El Caracol con un personaje de aquí del campo, ¿quién creen? pues, ¿qué es? pues, mi compa Yulay, ¿cómo se llama usted? Julio Baez, su nombre, su nombre original, Julio Baez, Baez, órale, Julio Baez, del campo pesquero El Caracol Y primo, dígame, a ver, ¿qué es lo que trae? ¿Qué onda? ¿Qué hay de nuevo? ¿Eh? ¿Qué trae de nuevo ahorita? ¿Eh? ¿Está bien lo que dice? A los tiones ¿A los tiones? ¿Va a los tiones ustedes? Órale, está bien, hay que trabajar ¿Ya rechaza? 20 pesos lo ven dando, primo, para comprar una pastilla para ¿Quieres poner una soda o qué? Sí, sí ¡Ay, ay, ay, estamos negando! Primo, a ver, póngasela Póngasela A ver, primo, mire, vamos a hacer una cosa Diga A ver, vamos a hacer una cosa Esta la voy a dejar La llevan, usted la van de paréntesis No, no Para si va a los tiones a donde vaya Para que se la ponga porque el sol está muy fuerte ahorita Yo le voy a dar para que se tome una soda Para los chescos ¿Qué le parece? Está bien Yo le voy a dar, yo se la voy a dejar para que se la ponga para si sale al mar Y se la ponga porque está muy fuerte el sol Y qué primo, a ver, me han dicho que usted se avienta una rola ¿Canciones? Ah, sí, unas canciones ¿Qué música le gusta más a usted? No, no ¿Sabe usted cuál canción que es? ¿Como cuál de las de usted? ¿Cuáles son? No sé, ¿cuáles de esas? Pregúntale a las estrellas ¿De esas le gusta a usted? ¿De enamorado? Sí, ¿de cuál le gusta a usted? Una que se sepa más a usted que le encante acá Que le llene machín acá Ah, sí, sí A ver, ¿cómo cuál? A ver, primo ¿De Libra? Yo por qué era eso Sí De Sergio Mendivil Sergio Mendivil, ¿cuáles? A ver, a ver Sergio Mendivil, ¿cuáles? ¿Cuáles? Pero en esa noche Ay, ay, ay No estaré Uuuh, esta sí es rola Soy triste y sin su amor Esa noche lo miré Recordando su calor La canción a nadie Habla con su corazón Explícale Su situación Uy Oye Que Primo ¿Y como cuál otra de Libra o del...? Del Sergio Mendivil, ¿cuál le gusta? Ya, esa es esa ¿Eh? Esa que cantó, ¿de quién es? Pero es un... Grupo Libra A ver, del Grupo Libra O otra A ver, otra A ver No decente que por ti Pueda volver Mejore será para ti Prefiero así Que hacerte más La barica en que me Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Tiene esa cruz sin ti Me moriré de asilo Cantando por un cuño Cantando por un cuño ¡Puede que te amé! ¡No decente que por ti Mejora irá para ti Mejore será para ti Prefiero así ¡No decente la mar! Yo sé que sufriré Minada en que estará Un mar de soledad Adiós, adiós, amor Cantando por un cuñado que te amé, que siempre te voy a amar la barca en que miré lleva una cruz en mi voz lleva una cruz en mi voz llené esa cruz en ti me moriré me moriré me moriré me moriré primo, ¿sabes qué? le voy a dar para que se eche un refresco para lo que usted quiera y aparte lo invito a comer ¿cómo la vea? ¿acepa? no, porque no, primo lo voy a invitar a que se eche un botón compañero bueno, ahorita vamos a volver con ustedes ahorita volvemos vamos a ver qué nos dan de comida ahorita a mi compañero y a mí manden un saludo ahí a la gente un saludo para la gente para para todos y en especial para quién para ustedes también y regresamos con ustedes miren mi compañero del campo pesquerón el caracol primo ¿qué le parece la botana? está bien estos son bofes primo lo que está botaneando miren estos son bofes lo que se está botaneando mi primo hay que hay que invitar gente los invito yo a que hagan esto hay que invitar a la gente hay que invitar a las personas a botanear no nos pasa nada hay gente necesitada hay que echarle la mano hay que invitarlos un taco no nos hacemos nada con invitarlos como dice el dicho para todos sale el sol va primo para todos sale el sol y y pues hay que agradecer a Dios por cada día que estemos viviendo y hay que saber voy a decir hay que saber vivir porque porque entre menos problemas a los problemas hay que hacerlos a un lado va primo hay que vivir la vida tranquila no hay que andarse peleando con nadie y si hay personas que pelean no hay como apartarlas no más y no pasa nada hay que tratar de vivir la vida va primo hay que pasarla bien y primo o sea es que se me olvidó la soda pero le voy a poner una soda ahorita vamos a ir a la barrote a comprarle su refresco y una feria cita para usted para que vaya y compre lo que usted quiera como la ve está bien y la gorra no la vaya a tirar le comento que dice que 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 ocupa dinero para comprar unas pastillas no se para que o una pomada porque le picaron las abejas en el mar o sea sacando almejas o no se opciones que andaba haciendo primo andaba juntando almejas y no habían juntando almejas y una poquita de almejas y de repente se a te van pues como la quieres tú discusión y de repente se juntó para que no una cosa primo muchas almejas no almejas 600 almejas me aparecieron ahí bien cortos hay que le hacen bien para el costal ahí vengo teniendo con el costal de almejas había 600 60 almejas primo luego manuel yo tengo 200 pesos me dijo si los quiero me dijo 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 ahora le primo pero le picaron varias abejas aquí hay más tortillas primo mire bueno primo nos vamos a despedir de la gente que nos está viendo mándale un saludo a la malemosa para la malemosa que nos está viendo para la malemosa saludazo saludazo para la malemosa que le manda saludos a mi compa yulay del campo pesquero el caracol bueno gente pues ahí los dejo voy a atender a mi compa yulay porque mi compa yulay necesita comprarse su pomada y su chesco y no sé qué otras cosas más le vamos a hacer para la botana para que botanee para que vaya a comer a gusto a su casa bueno ahí los dejo y ahí les encargo para aquellos que tengan la manera no sean codos hay que brindarle a la gente que le hace falta hagan conciencia todos tenemos derechos como dice el dicho para todos sale el sol y se los vuelvo a repetir hay que echarle la mano a la gente que necesita realmente la que necesita ahí les dejo ese mensaje y espero que analicen las cosas y hagan conciencia y ahí nos vemos nos despedimos así es gracias bye bye hasta luego